Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo movimientos sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo movimientos sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Muere gusano muere Muere gusano muere Muere gusano muere Muere gusano muere Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo movimientos sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo movimientos sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así 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 Muere gusano muere Muere gusano muere Muere gusano muere Muere gusano muere Si ya mataron al gusano Bonitita las muchacas Ahora les toca a los hombres Matar a la cucaracha Si ya mataron al gusano Bonitita las muchachas Ahora les toca a los hombres Matar a la cucaracha Matando la cucaracha La cucaracha se mata así A pisadita pisotón A pisadita pisotón A pisadita pisotón Mueve cucarachita Mueve cucarachón Mueve cucarachita Mueve un pisotón Mueve un pisotón Mueve un pisotón Mueve un pisotón Gracias por ver el video.